Buenos días desde la ciudad de Alhambra. Antes de que venga más gente, que han ido a tomar café, hoy estamos en el taller conservador de los Reyes. Hemos traído aquí un despliegue, un despliegue. Oye, están los míos menos que ninguno. Están los míos, lo he traído hoy para trabajar. Aquí están los alhambres estos y el pino este para limpiarlo. Y hoy vamos a preparar aquí una cosa especial. Como venimos un montón de gente, bueno, llegan 12, pues ya sabéis, paella que te crió. Una buena paella, no como la de otra vez, más pequeña, pero bueno, una paella al fin y al cabo. En fin, ahora después conectaré con vosotros para seguir haciendo, ya veréis qué diferencia de ambiente hay. El árbol mide 30, ¿vale? Y el árbol mide 90. El primer tramo del árbol debe de estar vacío. No debe de tener, digamos, rama de ración. A no ser que sea una cosa muy rara o un estilo raro o cargada. El segundo tramo de 30 deben de estar las ramas. La rama izquierda, la rama derecha, pero 30, 30 y 30, ¿vale? Cuando en la montaña un árbol es viejo, un árbol lo que hace es crecer, crecer, crecer. Y para crecer lo que tiene que ir es eliminando la rama de abajo, eliminando la rama de abajo. Y dejando cada vez más alto, cada vez más alto. Hasta que llegue a lo que sugerente tal vez que tiene que tener la altura más o menos. Entonces esas ramas de ahí son demasiado bajas. Y quizás tú dices, la otra rama es demasiado alta, a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, la rama esta de aquí, ¿vale? Esta rama de aquí, las que tú tienes aquí, son muy bajas. O sea, no me sirven. Pero a lo mejor estas de aquí son demasiado altas. Pero un árbol viejo, un árbol viejo no tiene una cantidad de ramas exageradas, tiene pocas ramas. Y esas ramas actúan también como si fuesen árboles distintos. Árboles, digamos, cada rama como un árbol. Quiere decir, yo no tengo por qué hacer así con esta rama. Y menos en un inclinado. Yo lo que hago es esto. Esta rama de aquí, me la traigo hasta el sitio que yo quiero. Y hago así, así, así y así. Esa es trasera, ¿vale? Esta es delantera y esta es la cargada. Siempre dejando los 30 de aquí más los primeros, ¿no? Más o menos, más o menos. ¿Vale? Sí. Yo lo que hago es que no hago una masa entera. Lo que hago es varias masas. Quiere decir, yo, la rama principal está doblada hacia abajo y de ahí salen varias, varias ramas. ¿Vale? O sea, hago así. ¿Entiendes? Esto no tiene ningún senorido. Lo que hago es, de una misma rama, saco sus ramas. Y me están diciendo, el árbol ha cogido. Ha eliminado todas las ramas de abajo que no les daba. Hace mucho tiempo, cuando el árbol tenía la copa más grande. Ahora ya es un árbol viejo. Ha eliminado todas las ramas de abajo. Esta rama empezó, que es la rama, digamos, más alta, empezó a crecer. A crecer, a crecer, coño. Creció tanto, que ya había demasiada madera, demasiado peso. Con la nieve, la rama hizo... Se echó para abajo. Y ahora, con el tiempo, porque ya sabéis, bonsai es paso del tiempo, no debe de nada que parezca que se acaba de hacer, sino que hace mucho tiempo que pasó, la rama lo que ha hecho es, se ha ido... Se ha ido haciendo, con una sola rama. Ese es el proceso de una rama de un árbol viejo. No de un bonsai, de un árbol viejo. Y nosotros lo imitamos. Es verdad que un árbol de la montaña tiene mucha más rama y nosotros, como bonsai, es simplificar. Es bonsai, árbol en maceta, miniaturizado, simplificado y siguiendo los parámetros de la especificación. Pues lo que he hecho es imitar, como es una rama, es un árbol en alta montaña. Por lo tanto, tú, la rama de ahí abajo, la rama de ahí abajo, no te sirve porque es demasiado baja. Yo la he dejado por el tema de las raíces, no es otra cosa. Vale, vale. No, pero como ya ha preguntado... ¿Y si el tronco fuera delgadito, no te deberían dejar entonces? Es otro caso, es otro caso. Si el tronco fuera delgadito, lo quieras engordar. ¿Las quitas igual? Las quitas igual. Yo hago el diseño. A ver que hago el diseño... Lo único que pasa es que si el tronco es delgado, yo ya digo, ¿el hago cuánto tiempo para poner el tronco gordo? ¿Me merece la peina? Si el tronco delgado sale un árbol mucho más sutil. A lo mejor un poco acercándome a un ritmo o algo así. Si os hablo de un ritmo, pues me hago. Entonces, él tiene que hacer un árbol inclinado, un árbol inclinado con... Tiene nevari, fascinético, tiene la rama, digamos, de equilibrio. La tiene en el lado contrario de la caída del árbol, totalmente, lo podemos hacer. Y tiene ramas para hacer ápices. Ahora, ¿qué es lo que no me cuadra ni de ese árbol? De ese árbol no me cuadra que, por ejemplo, un árbol que estaba en la naturaleza, que se ha hecho viejo y que se ha tumbado, debería de tener algún signo de que el árbol ha surgido, algún trauma. ¿Qué le falta? De manera muerta. De manera muerta. De manera muerta. Porque hay muchos que se quedan debajo, que no lo tienen. Y, por enfermedades, algunos van unido y algunos que tienen una genética especial, se hacen árboles maduros y ya quedan, pues así. y después a medida que son maduros empiezan a tener lo que he dicho la rama mucho peso el árbol digamos a tener traumas a tener madera seca una rama que se muere, empiezan a atacar hongo empieza un declive del árbol, la vida del árbol semilla, bosque, muchos árboles árbol adulto, empieza un declive un declive, un declive hasta que el árbol se mueve y nosotros, la mayoría, nos inspiramos en este tramo de la vida de un árbol para hacer los bonsais, con los parámetros que los árboles de la montaña tienen cuando son así de viejos, ese árbol por ejemplo, como no tiene muchísima madera, ni tiene tenjin ni nada tenjin sabe bien lo que es tenjin es cuando por ejemplo un árbol es así aquí está la copa y tiene una madera seca así eso representa un árbol que era así eso representa un árbol que era así mira, es un infielo un tenjin tiene que salir por encima de la copa ten, en japonés jin sabe lo que hay en japonés pues ten es cielo un jin que va hacia el cielo yo que por nombre no me quedo yo sabía lo que era pero no sabía que ten el árbol normalmente era así pero por los traumas que he tenido pues el árbol que ha pasado pues que se ha que toda esa zona se ha muerto y se ha quedado la parte la parte viva, más cerca más protegida y le ha quedado el vestigio de que había más árbol arriba bueno, pues cuando nosotros vamos a diseñar ese árbol que no tiene mucha madera lo que hacemos es poner poca madera entonces digo, vale en qué en qué tramo del árbol porque es muy viejo no es bueno, pues lo voy a hacer más o menos en este tramo y ya sé que es un árbol no es adulto porque está tumbado y porque tiene pocas ramas y no es como un acebuche adulto porque la silueta de un acebuche adulto sería una cosa aproximadamente así y este va a ser un poco más árbol viejo pues me inspiro en este tramo de aquí no muy viejo viejo y intento hacer poca madera ahora la parte de arriba pues nos quiere también tenemos que trabajar la madera y tenemos que simular como que el árbol era un poco más grande ahí se murió no sé supongo que un día en un vendaval se rompió medio árbol se quedó el árbol era así se rompió se rompió por aquí y el árbol se quedó así vale y bueno si no que él lo quería así vale más o menos ok esto lo entendéis más o menos cualquier cosa que no entiendan que decir yo le explico siempre seguí evolucionando con este árbol y tenemos y aquí vamos a seleccionar una también la dos no me sirve porque dos ramas una dualidad ahí tampoco me sirve esto sí tenemos que seleccionar porque la hacen del mismo dentro pero si se la seleccionamos ya o esperamos no 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 inmediatamente igual que has quitado lo de abajo lo que no me sirve ya lo quito el árbol está preparado hazlo sin problema no hay problema bueno ya habéis escuchado algo del maestro y ya seguiremos los días ahora vamos a trabajar que esto quiere ya un poquito bueno pues me he salido aquí fuera porque ahí ahí hay muchos aleos me he venido aquí fuera a ver si puedo quitar este pellizco va a cambiar el diseño completamente al árbol una locura ¿verdad? Sergi una locura una locura pero es que no un consenso entre los dos y me ha gustado lo voy a cambiar y ahora esto hacer jeans aquí a punta pala y tratar de traerme para acá la rama más gorda y cambiarle completamente el diseño el señor está con la mano en la cabeza que estoy loco perdido dice pero bueno de los cuerdos nunca se ha hablado se ha hablado siempre de los locos ¿no? no los trabajos no los suelo hacer en vídeo los trabajos así muy de mucha larga duración no los suelo grabar yo me gusta hacer vídeos más cortos en este caso voy a intentar no hacer como veis otro día aquí tampoco hacer vídeo muy largo lo haré en un par de vídeos hoy 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 para venir no ha sido todo lo que sea la misura de la casa tiene que recoger las 9 de la mañana para llevarla a nuestra casa cuando está trabajando esta fin de semana mañana tengo que llevarla a la 10 de la mitad ¿no? es un saludo y ahora llevarla a la 10 de la mitad le tengo a ir no, 26 ya no no sé cómo eso es que va con va ya con el tacataca que cuando se le vuelve el tacataca se queda le muero va hasta tal eso le da la vida tú le dices vamos a ir a la 10 vamos a la 10 vamos ahora quiero meter de aquí a esta rama de aquí la fresa para huecarla un poco porque esta rama viene para adelante para hacer el árbol que se vea al frente este de aquí porque antes se veía azotado pero no se veía la madera lo pudiéramos poner o así o así pero claro no se le ve esta coca ni esta madera muerta ni la de 31 tampoco se va a quedar ahí arriba y dejáramos el frente sería ese de ahí voy a a por la máquina y voy a huecar esta parte de aquí para meterle un alambre grueso ahí y traer esta rama para adelante que sea hasta aquí y luego ya con el verde este traemos aquí más adelante en fin voy a por la máquina y ahora sigo sigo con la operación voy a pegar también estos jing que hay aquí estos jing que hay aquí los voy a pegar se me cae la mano un trabajo de mucha paciencia no se puede ir con prisa ahora entiendo yo a los que se ponen a hacer los concursos estos de nuevos talentos tapa en la parte de la derecha no 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 Estos jeans tan finillos no me convierten mucho Estos están finillos al final, serán para cortarlos bastante. Están demasiado largos y finos. Estos jeans tan finos no me convierten, pero bueno, esta rama quizás hay que pelarla y trabajar con estas dos ramas nada más. Ya sé que es un poco drástico, pero si queremos sacarle potencial al árbol, tiene que ser así. Ser minimalista y posiblemente, como digo, esta ramada entera seca. Y eliminar estos finillos y dejar solamente lo que son los gordos, como estos que hay aquí, los más gordos. Aunque esto es una lástima porque esta rama la alimenta esta pena que hay aquí. Entonces, si quito la rama esta, posiblemente me retire esa avia y se me quede el árbol solamente esta parte de aquí. Un poco con esta que hay aquí, la que alimenta a las dos ramas que hay aquí. ¿Veis? Esta, aquí está separado. Esta vena que hay aquí, tan grande, alimenta la rama esta nada más. Entonces, casi, casi, casi me gustaría dejársela para no perder el color de la madera esta. Para no perder este color, porque si perdemos este color que hay aquí, marrón, pierde un poco. Pero bueno, ahora haré lo que dice el maestro. Voy a, como digo, a huecar eso. Además, como veis, estamos haciendo, bueno, están haciendo aquí. Aquí, nos ha gustado el tema del arroz. Y están haciendo aquí el menú de arroz. Y estamos 10 nada más. Y hay arroz ahí para 20. Bueno, pues ahora seguiré mostrando un poco el árbol. A ver cómo queda, ¿vale? Mira, voy a aprovechar ahora que estoy aquí más bien solo. Y voy a, para que veáis un poco lo que estoy haciendo. Comerle lo que es un poco el interior de la rama. Dejar solamente lo menos posible de madera de duramen. Y dejar toda la parte de fuera, de donde va la savia. Para que esto podamos doblarlo. Entonces, debe ser muy poco a poco. Poder podemos escuchar! Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que nos sentamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? La curva va a ser la por aquí. Va a ser una curva así un poco ancha. Vamos a hacer una curva muy cerrada, ¿no? A ver, cuanto más me pegue aquí, más me pegue aquí, mejor, ¿no? En fin. En fin, ahora espacito. Bueno, pues ya hemos comido y después de cambiar de broca, utilizar otro tipo de broca distinta, veis, ya le he dado aquí, lo he acuecado bastante para arriba y por abajo, todo lo que he podido. Y he llegado a ver. Y he llegado a más de la mitad de la rama, ¿vale? A más de la mitad. Ya prácticamente he fijado lo que entra. Entra toda la cabeza y un poco de bástaco, ¿no? O sea que he llegado un poco más, más para allá de la mitad. Y ya esto, se dais cuenta, ya está más flexible. No es que sea tampoco, pero ya se puede mover un poquito más, ¿vale? Ahora voy a hacerle con aquí un agujero, para enganchar aquí un tornillo. Para que después de alambrarlo, lo traigamos para acá. Con un tensor, podamos llevarlo, si quiere esta rama, un poco más para acá. Y luego ya, a partir de ahí, esta rama la traemos para acá. Y al final, bueno, pues hablando con Salvador, pues le decía yo que voy a perder esta parte viva de aquí, si corta la rama esta. Y me ha dicho que es mejor. Digo, ¿cómo va a ser mejor? Que se vea toda parte de aquí, de izquierda, o sea, de la derecha, todo blanco, todo muerto, vaya. Y ya tenemos esta vena que viene por aquí, se mete para adentro, sale por aquí atrás, y ya será la rama esta. Y hacemos la copita aquí. A ver qué tal quedará. Como digo, el frente sería este. Sería este, toda esta parte de la derecha muerta, y toda la parte, todo lo que es verde, traerlo aquí. ¿Vale? Por encima del jean este. Así, la copa aquí. Y aquí a lo mejor metemos también algo aquí, entre medio de esto. Y la verdad que puede estar interesante. Esperemos que, de hecho, voy a pelar todo esto ahora. Todo esto voy a pelarlo ahora. Esta rama entera, y toda esta parte de aquí, bueno, habrá que despegarlo todo esto de aquí. Que me va a dolar mucho, porque, pues bueno, pero bueno, si he dado un paso adelante, prefiero hacerlo. Así que, ahora os enseño cómo va quedando. Bueno, no hables nada porque es mejor. Ya estoy grabando. Ya hemos terminado de... Bueno, hemos terminado. Han terminado algunos de hacer algo. Que hoy llevan algunos a los maestros un día, que yo no sé, yo no sé. Un milto y una cebuche. Ahí. Ahí está, míralo. Miradlo. Hay patarrados. Otro cebuche aquí. Hay que reconocer que lo hace bien. Repetamos mucho con él. Este ya mañana. Aquí le he metido un trozo de trapo de rafia, de esa moja. Y ya mañana nos rafiaremos aquí y le haremos un toque. Y aquí ha hecho también JJ. Ah, bueno, ahora mismo algo. Hacerle la foto, sí. Ahí, en el sal de grabación. Ese árbol, el pato. El pato, ¿por qué? El pato, ¿por qué? Cuá, cuá. El pico, el ojo. También tengo todavía el ticket guardado. También tengo todavía guardado. Como me cabrías mucho, soy yo de tu mujer. Bueno, pues ya está. Ya me despido de vosotros y mañana haremos otro vídeo. A ver si podemos hacer algo más, porque vamos. Hoy hemos hecho más bien poco, todo el día de cascaera. Venga, hasta luego.